El Presidente de la República ha mostrado especial interés en que este proyecto se solucione lo más pronto posible. Me reuní con el Ministro de Agricultura, quien ha dicho que esto es una gran necesidad, que la presa Palo Redondo es lo que realmente le da valor al proyecto de la tercera etapa de Chavimocha. Me reuní con el Premier, quien allí dispuso y nombró una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros y llamó a Contraloría General de la República que la próxima semana sale humo blanco y eso es lo que nosotros esperamos, el reinicio de la obra para terminar solamente Palo Redondo y ahí viene la terminación del contrato que se tiene con la Concepción de la República. ¿La próxima semana se tendría una solución ya para el detrás? Esperemos, esperemos. Lo que el Presidente de la República está esperando es que todos estos entes presenten su informe para que él tome la decisión final.